¡Hola Beauty Girls! ¿Cómo están? Yo soy Lilia. Y yo soy Esa. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que quiere que tratemos nuestra Beauty Gal, la guión bajo mamiringa, y nos pidió que habláramos sobre la terminología en el mundo de la belleza. Es decir, todas estas palabras y términos que utilizamos, que a lo mejor no siempre están en español, hay muchas palabras que utilizamos en inglés y muchas en francés y muchas cosas, muchos nombres y verbos que utilizamos y pues les vamos a explicar un poquito, que seguramente muchas de ustedes ya los conocen, pero de repente sí nos llegan mensajes de, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué es eso? No entiendo. ¿Sabes qué? También me pasa mucho que a mi mamá le regaló muchos productos y ella sí como de que, es que no entiendo porque no solo dice crema. Crema y ver en la cara. Y solecito para que sepa que es el día. Oye, pero interesante este tema porque el nombre del podcast está en inglés. Sí. Bueno, me gusta mucho el nombre del podcast. Bueno, realmente les podemos contar un poco la historia, o sea, nos juntamos y pues queríamos ver cómo le íbamos a llamar, algo que tuviera que ver con belleza y con amistad. Bueno, sí, 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 siempre fue el plan como hablar, obviamente, pues mucho enfocado a belleza y sí tuvimos muchos, este, nombres por ahí. Sí, lo más difícil fue, o sea, que coincidiéramos todas en cuál nombre queríamos, pero por otro lado era que a lo mejor los handles de redes sociales. Handles. Handles significa el, pues tu usuario, ¿no? Tu usuario, tu arroba. Es handle porque tiene el arroba primero, ¿no? Exacto. Y que estuviera disponible, ¿no? Que estuviera disponible en todas partes. Fue muy difícil, fue muy difícil. Y de hecho, esa es la razón por la cual nuestra cuenta de Instagram es beautygalspodcast, porque incluso contactamos al, intentamos contactar la cuenta de arroba beautygals que no está en uso y nunca recibimos respuesta, o sea, como para pedirle a la persona que o la cediera o se la comprábamos o lo que sea, pero no lo logramos. Sí, entonces, sí, esa fue una de las razones también. O sea, teníamos como varios nombres, pero pues ese es como el que más nos gustaba y como el que sentíamos que correspondía y que, pues, esperábamos que todo el mundo pudiera identificar, ¿no? Sí, sí me gusta mucho, fíjate. Ahora ya lo siento como ya aparte de mí. Creo que al principio también nos gustaban otros. En este momento no sé si tenemos todavía el Excel donde pusimos todos los nombres. Creo que ya no. Pero, o sea, creo que en aquel momento también había otros que nos gustaban también mucho, pero al final puede ser también como un poco de democracia, ¿no? Sí, y creo que también influyó mucho justo, como lo dice ESA, que estuviera disponible, o sea, en todas las plataformas y que no existieran en ninguna otra cosa. Y, pues, sí, esperemos que no exista, o sea, que no esté registrado. Bueno, y también, bueno, cabe mencionarlo, también buscamos que, pues, lo pudiéramos después usar nosotros para todo y afortunadamente, pues, no está registrado en el INPI por otra persona. Exacto, eso también es importante. O sea, legalmente en México sí lo podíamos utilizar nosotros, ¿no? Pero, bueno, esa es la historia de Beurica. Sí, ya después pasamos a todo el tema del logo y de crear un ícono y todo ese rollo, ¿no? Sí está de rollo. Pero, bueno, la razón por la cual también lo elegimos en inglés es que en español a lo mejor el mismo concepto no se iba a sentir de la misma manera, no iba a tener tanto como este ritmo de nombre, ¿no? Que en español sería amigas de la belleza, ¿no? Como chicas de belleza, ¿no? Como chicas de la belleza. Sí, no nos gustaba tanto como se escuchaba. Y, bueno, el podcast sí era importante. Bueno, pues, en nuestro intro y en el outro, pues, sí decimos Beurica. Sería muy extraño decir chicas de la belleza. O así de, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de chicas de la belleza. Yo soy esa. Sí, exacto. Sí, entonces, bueno, ya. Punto final, nos gustaba más a todas. Y, bueno, ya después, como estábamos en inglés, pues, seguimos haciendo los nombres de las cosas que de repente hacemos con el nombre, ¿no? Con términos en inglés. Por ejemplo, los Beauty Girls Day, aprovechando para explicar cada una de las cosas que hacemos, son, pues, estas experiencias que hacemos con marcas que nos gustan y con las que colaboramos también para acercarlos a una comunidad como ustedes que puede probar los productos y convertirse después como en una clienta, ¿no? El Beauty Girls Weekend fue un evento que hicimos de fin de semana, tal cual, porque eso significa la palabra weekend, en el cual hicimos como estas masterclasses, que masterclasses es como esta clase especializada, súper intensiva. También tenemos los Beauty Girls Party, que son como estas convivencias digitales que hacemos donde realmente no se trata, no se trata mucho de aprender tal cual algo. Es de convivir. De convivir. Y, ¿qué otra cosa tenemos? Ah, el Beauty Girls Mail, que sería como el correo. El correo que les llega cuando subimos nuevo episodio, cuando les queremos enviar cosas. Y ahora tenemos... El newsletter. Bueno, ya el mail es el nombre del newsletter. Y ahora también tenemos Beauty Girls Reviews, que es este servicio que estamos haciendo en colaboración con algunas marcas para que ellos puedan saber más de cómo es percibido su producto y de si les gusta la gente o no, ¿verdad? Y que ustedes también nos cuenten si les gusta o no. ¿Qué más hacemos? Si quieren recibir cositas. Pues creo que ya es... Que nos den ideas, ¿no? Beauty Girls. Merch. Merch. De mercancía. De merchandising. De mercancía. Este, sí, bueno, creo que a nosotros se nos hizo más fácil. Y siento que, o sea, mucha gente también lo entiende así. Es que lo que pasa con el inglés, y te lo comentaba fuera del micrófono, es que creo que por la forma en la que está compuesto el lenguaje, muchas palabras abarcan ya o dan a entender el contexto o abarcan toda una descripción de un concepto. Entonces, a lo mejor decir, chicas de la belleza, clase especializada, intensiva, o sea, es un montón, a decir Beauty Girls Masterclass. Exacto. Sí, está como más fácil y, bueno, no sé tú, pero también creo que somos grandes consumidoras de contenido en inglés, ¿no? Entonces, como que también para nosotras, pues, estamos como muy familiarizadas con estos conceptos y, de hecho, cuando nos ponemos a ver cómo le vamos a llamar a lo siguiente y así, pues, creo que pensamos así, o sea, como de qué hemos visto, qué hemos escuchado, cuáles son las tendencias y así. Que sabes que sí es una ventaja este privilegio que hemos tenido de aprender inglés en nuestra educación básica, porque ahora lo he notado en unas clases que he estado tomando que como pienso primero en buscar las cosas en inglés, llego más rápido a la información o hay información más actualizada en ese idioma, ¿no? Por dominio popular, ¿no? No porque la gente que lo escribas específicamente sea como inglesa o que sea de Estados Unidos, sino meramente porque... Para que llegue a más personas. Para que llegue a más personas, sí, está caña, pero bueno, nosotros por eso... Bueno, yo sí siento que digo muchísimas palabras en inglés cuando estoy escribiendo productos y aplicación y todo, pero siento que es porque yo consumo este contenido en inglés, entonces cuando pienso la acción, la pienso como la vi, ¿no? Entonces, sí digo muchísimas cosas que a lo mejor están mal. Bueno, no es que están mal, sino que yo entiendo también que la gente dice, ¿por qué no lo dices en español? Hay gente que me escribe, o sea, me escribe y escribe la palabra y la leo y no la entiendo, pero ya después es como, ah, me está queriendo decir, como una vez alguien, yo dije, suscríbanse al newsletter de Beauty Girls y ella me escribió como news, así como se... L-A-U, así, ok. Y yo, ¿qué es eso? O sea, no entiendo. Y supongo que es como ella lo... Claro. Y me preguntaba exactamente, ¿cómo me puedo suscribir al news? Y luego le puso no sé qué. Y yo, no, o sea, no me está entendiendo. Entonces, a ella sí le expliqué de que, mira, es que es esto, es el link, no sé qué, bla, bla. Y sí, o sea, sí hay veces que me doy cuenta de que sí utilizo muchas cosas, muchas palabras en otro idioma. Y nuestra pronunciación a veces no es la mejor también, ¿no? O sea, también no es como que somos nativas de hablar inglés. Y nos pasó con el episodio de los recursos gratis para bloggers, que sí hubo una biblioteca que me escribió a mi cuenta personal como de, oye, sorry, pero no entendí las pronunciaciones y no entendí cuáles son los servicios, ¿no? Me podrías pasar el link. Entonces, por eso fue que me puse a sacar todos los enlaces y ya mejor se los dejamos por ahí escrito en algún lado en la cuenta de Instagram por si acaso alguien se veía en la misma situación, ¿no? Pero bueno, también justo le platicaba a esa que no era nuestra culpa. O sea, las aplicaciones pues tienen su nombre en inglés. O sea, también todos los servicios eran en inglés. No lo estamos traduciendo nosotras, o sea, si se llaman. Nuestro acento también. Sí, no ayudó, perdónen, perdónen. Oye, pero qué interesante que estamos como tan permeados por ese tema, pues obviamente la globalización y el idioma inglés que ha permitido mucho que ello suceda, cuando muchas de las grandes casas de belleza han salido de Francia, ¿no? O sea, como son francesas, es lo real, tal. Ajá, y además, bueno, a los franceses siento que no les encanta tampoco decir muchas cosas en inglés. O sea, tienen ahí un play, tío. Este, pero, o sea, yo sí siento que es porque pues es como el idioma global, o sea, el que más... Si tienes la oportunidad de estudiar un segundo idioma, normalmente es inglés, ¿no? Entonces, pues también te permite comunicarte y entender a otras personas con este idioma. Y también siento que, bueno, no sé, pero es un idioma que se presta a que sea fácil. No nada más porque, bueno, siento que su forma gramatical es fácil, sino que también lo escuchas en mucha música, ¿no? Lo ves en muchas series, incluso de televisión abierta y todo. Pues algunas, las que no están dobladas al español, pues sí, lo escuchas muy seguido. O sea, todos los días podrás escuchar algo en inglés. Claro. O sea, sí, francés es muy raro. Es más raro. Chino, madrín, igual también. Sí, incluso a pesar de que el francés es una lengua romance, no, o sea, cosas se parecen al español, pero pues tampoco, o sea, gramaticalmente es difícil. Entonces, pues también no es tan fácil como aprenderlo como, bueno, en mi experiencia como el inglés. Sí, claro. Pero, pues sí, de Francia tenemos mucho, ¿no? Toda la perfumería, ¿no? Oh, de perfumería. Toda la perfumería, muchas cosas, pues muchas cosas se iniciaron ahí, ¿no? También cosas de cabello y cosas. Ajá, sí, cuando veo Cheveaux, escrito en la... Cheveaux es cabello. Cheveaux es cabello. Y, este, también muchas como técnicas, como lo que decías del balayash y esas cosas, pues también, o sea, si nacen ahí, pues... Balayash. Ajá, y luego ya todo... ¿Cuál es la traducción de balayash? Pues balayash, o sea, es como una técnica, supongo que no tiene traducción. Pero es un nombre francés. Es un nombre francés y... es que siento que ellos sí como que no lo traducen. O sea, si es un nombre de una técnica, pues así se le llama, ¿no? En todo el mundo. Bueno, y aparte está fácil de pronunciar balayash, ¿no? O sea, tampoco... Sí. Bueno, y el balayash. El balayash. El balayash. A ver... Las baby lights y todo eso, pues también. Sí. Ya que estamos en Francia, empezamos por ahí, para no empezar por el inglés. Estamos en Francia. A ver, sería el parfum, ¿no? Se escribe P-A-U... Sí, parfum. No, P-A-R-F-U-M, así. P-A-R-F-U-M. P-A-R-F-U-M, que sería un perfume. Un perfume, perfume, perfume. Y luego es el... El más concentrado. El E-A-U de parfum. Que sería agua de perfume. Pero ¿cómo se pronuncia? O. O. O sea, O. ¿Es en serio? E-A-U se pronuncia O. Sí. Es que, por eso te digo, o sea, por eso te digo que aunque es una lengua romance, es... gramaticalmente es difícil, tiene los acentitos extraños, ya sabes, de que uno le es diagonal, otro, o sea, diagonal de los dos lados y luego tiene el sombrerito, que lo has visto, por ejemplo, en Lancôme. Sí, sí, sí. Es el sombrerito. Afortunadamente no tiene una pronuncia muy difícil. Ajá. El sombrerito se supone que es como una S. Por ejemplo, hospital es, en francés, hôpital y el sombrerito va en la O. Así, jaw drop. Entonces, pues sí. Entonces, en español sería... Agua de perfume. Blancos. Blancos. No, no manches, imagínate. O sea, si ese nombre estuviera en español, por ejemplo. Pero obviamente no, o sea, no hay traducción. Sí, claro. Pero bueno, así es. Sí, sí, bueno, también de los... Bueno, agua de perfume y luego A de toalette, de toalette. O sea, toalette es baño. O sea, yo no debería decirle E a U. Y siempre intento decirlo así. Es O. O sea, como la letra O tal cual. Ajá, pero como que... Sí. Como si te diera asco la voz. Exacto. Es como... Ajá, es como asco. En serio. Está padrísimo. De parfum. No, 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 no. Sí, porque yo también lo intento... Me acuerdo cuando he hecho stories, es como de un... Es un E a U de perfume. O sea, como que lo intento pronunciar como lo leo, ¿no? Es que sí, es que es agua de perfume. Agua de perfume. Porque si hay perfume... Pero creo que a todo el mundo le decimos perfume. Aunque sea agua de perfume o sea perfume. Mucha gente también no sabe como la diferencia. Y el más común es el agua de perfume. Bueno, también, si no saben la diferencia, regresense a episodios anteriores. Tenemos un episodio dedicado a perfumes. Pero sí, está el perfume, el agua de perfume, el agua del baño. Agua del baño. Que es el del toalete. Entonces, pero el agua del toalete no vendría siendo como un body mist, por definición, ¿no? O sea, más bien es una intensidad más baja. Sí, y creo que incluso, aparte de la intensidad, a veces hay notas diferentes. Pero se supone que sí, como que el perfume tiene mayor concentración. No necesariamente de los mismos ingredientes, pero sí una concentración mayor. Y se supone que, o sea, según esto, deberían de estar en la misma familia olfativa. Sí, es que son como la misma línea. Ya. Pero, ¿quién sabe? Sí, porque luego también está la Colonia, que es Colón, ¿no? Sí, pero es como, esa es como para hombres. Sí. Pero como que toda la parte de perfumería la traemos muy de allá, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Sí, porque creo que ya en otras, o sea, las marcas a lo mejor, o sea, los nombres de las marcas creo que a lo mejor ya vendrían, a lo mejor en francés. Pero, ¿qué otra? En Skincare no tenemos nada como en francés, ¿verdad? Pues, es que siento que estamos muy influenciados por Estados Unidos. O sea, seguramente sí hay más cosas, pero igual y aquí ya llegan como... Ya hay algunas marcas que, ajá, que justo sus empaques ya vienen a lo mejor en inglés y en español. Pero, por ejemplo, yo veo sí los de Yves Rocher. Esos productos siempre vienen también, o sea, como con el nombre en francés, como que no pierden esa esencia, ¿no? Pues, sí, sí hay muchos productos, pero creo que también... Bueno, por ejemplo, en el caso de Yves Rocher, como el tipo de venta es venta directa, entonces tienen que tener a estas consultoras o personas que están promocionando sus productos, pues también es muy difícil para ellas. Entonces, a ver, este... A ver, dilo a tú como la vendedora que lo está promocionando, díselo así a la persona, no, o sea, no. Entonces, yo creo que también por eso como que son muy empáticos y sí tienen la descripción en español. Sí, porque cuando veo que dice Le Corpse, ya sé que es para el cuerpo, ¿no? Corpo. Y lo de Cheveaux. O sea, es que una amiga, que no voy a decir quién, pero trabajó con una marca francesa que también es de venda por catálogo y decía que, bueno, ellos tenían que hacer unas cápsulas y que en las cápsulas la marca le decía que sí podía decir los nombres exactos, pero los nombres todos están en francés y ella así como de no puedo, o sea, los nombres y los colores, ¿no? Entonces, querían el nombre completo y decía, es que me cuesta mucho trabajo, o sea, yo no, o sea, yo no sé y ellos quieren que en las cápsulas salgan como que el nombre exacto y yo así de... No es tan fácil pronunciar. No, o sea... Menos si tienes que actuar, acordarte del guión y aparte decir todo. Y aparte decir el nombre y el color y todo y ella decía como, es que no puedo, dice, y no sé por qué la marca Fuerza quiere como que... Y yo, pues, ni modo, contrataste. No sé si te acuerdas cuando hicimos la campaña de cubrebocas de Dermacosmética Activa de L'Oreal que estuvimos con CeraVe, La Roja José y Vichy. Cuando yo mandé mis stories para que las revisaran, la forma en la que yo pronuncio la Che es como norteña, como Hermosillo Sonora, que es como con mucho ruido, como si fuera una S. Me costó mucho trabajo hacerlo. De hecho, hasta la agencia bien linda, la chava se puso a grabarme como decía ella el nombre para que me saliera exactamente, pues, porque si no se escucha como otra palabra, ¿no? Para mí es muy normal porque, pues, yo, ajá, es como Vichy, así. Para mí es muy normal porque así hablo toda la vida. Y me costó mucho trabajo como decirlo así tal cual, ¿no? Y también me acuerdo que otra marca la pronunciaba diferente porque yo la estaba pronunciando como la conocí, que fue en Frontera, que fue pronunciada en inglés. Entonces, era con CeraVe, no decías CeraVe. Entonces, era como CeraVe y decía como toda la palabra diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Que estuvo muy chistoso eso. Yo estaba apotada de la risa. ¿Puedes decir? Sí, sí, me acuerdo que... Me acuerdo que le van a un audio. ¡Perdón, soy norteña! Exacto. Sí, pero bueno. O sea, ese tipo de marcas, pues, sí les interesa. O sea, yo siento que es más por el tema de crear como, o sea, esta imagen, ¿no? Y que la gente los identifique, ¿no? Con esta pronunciación o con este nombre, ¿no? Pero sí, a mí se me hizo como que, pues, está un poco igual, ¿no? Bueno, pero a la marcas no. No, pero luego sí pasa. Y es como parte de todo tu branding, ¿no? De ir respetando. Y si, pues, si haces una campaña y tienes un poco de control por ello y también la persona está dispuesta a que, pues, yo estaba súper dispuesta a ello. No importa, tú dime y yo lo vuelvo a grabar. O sea, no pasa nada. Sí, de hecho, yo le dije a la chava, y si no, dime con toda confianza, no pasa nada, ¿no? Pues, yo quiero que todas las partes estén contentas. Bueno, la verdad es que no. O sea, sí, es difícil. Por ejemplo, It's Roche es difícil. Si no, o sea, si no mucha gente le dice, ¿y ves? ¿No? O sea, también como tú como marca, es como tu trabajo el educar. O sea, si quieres que la gente te identifique con Yves, pues, haz muchos, o sea, no sé, publicidad o así diciendo Yves. Que justamente, este, It's Rocher hacía unas como cápsulas en Facebook y las llegué a ver de cómo pronunciar tal en francés. Ah, qué cool. No sé, crema de día, ¿no? Algo así. O sea, cosas de belleza y cosas así. Y también su propio, su propio nombre. Entonces, dije, ah, pues, está padre. Ya. Sí, porque yo cuando pronuncio Yves Rocher, digo Yves como si fuera I-U-V-S. Y luego Rocher como si fuera con S. Todo mal, ¿no? Por mi pronunciación. Pero Sushi, si lo digo yo. El Sushi. Ay, todo mal. Oye, y la palabra baume. Baume, también siento que me sale mucho en los productos de cosmética, de hermosa cosmética activa, ¿no? Como que es bálsamo, ¿no? Es bálsamo, sí. Ok. Así como de baume desmaquillante. ¿Cómo sería? Sí, como bálsamo desmaquillante. Creo que ese lo he visto mucho. O sea, la palabra baume, así de baume, en claranz. Siento que lo he visto, o sea, no sé por qué lo ubico como en S. Creo que tienen uno con blanco, que ubico muy bien esa palabra. Puede ser. Pero sí, varias, varias tienen el bálsamo desmaquillante. ¿Quién tiene un bálsamo desmaquillante? No sé si en algún momento yo pensé que se pronunciaba clarins, ¿sabes? Ahorita dijiste claranz. Ya le digo así. Ajá. Ajá. Pero ves, es difícil, porque, o sea, la I-N es A-N, o sea, está difícil. ¿Qué pasa para los franceses? ¿Por qué está tan difícil el idioma? Es difícil, pero te acostumbras. Sí. ¿Qué otro idioma, además del inglés y el francés, es muy popular? Por ejemplo, ahora que llegó toda esta ola del K-Beauty que ya tiene aquí, al menos en México y en Estados Unidos un montón de tiempo, no veo que nos estemos como adaptando al coreano, ¿sabes? O sea, nos hemos obligado a traducir. Yo siento que también tiene muchas cosas que ver con la escritura. O sea, si tú compras un producto coreano y, a ver, lee algo, o sea, aunque quieras, ¿no? ¿Sabes, por ejemplo, una palabra en japonés que siento que estamos un poco familiarizadas es kabuki, las brochas kabuki? Y justamente estaba leyendo que kabuki en japonés es fuera de lo común. Entonces, la brocha kabuki se llama brocha fuera de lo común. Por eso siempre son esas presentaciones así súper compactas, chaparritas, que la gordita, que la más ancha, la picudita. La fuera del común. ¡Qué bonito nombre! Sí, pero así como de otras cosas, la verdad es que no. O sea, no nada. Ninguna otra que yo, o sea, ubique y que todo el mundo diga, ¿no? Así, creo que todos la traducen al inglés y de ahí al español, ¿no? Sí. Como las esencias, ¿no? Quién sabe cómo se diga, pero pues así ya se le dedico, ¿no? Ajá, esencia, totalmente. ¡Qué loco! Sí, es cierto, no me he adaptado al coreano. Y cuando llego a comprar productos que, o sea, no están traducidos tal cual, pues agarro la aplicación de Google que le pones el videíto y te empiezas a traducir las palabras. Entonces, eso también les puede ayudar si te sirve el tip. Bajan la aplicación de Google Translate o traductor de Google, porque tiene que ser en la aplicación, porque tienes que descargar como la biblioteca de los idiomas. Pero ahí te aparece la opción de tomarle foto o tomar videíto en ese momento del producto que tú quieres traducir. Y yo lo he usado para skincare y para comida. Sí, porque luego voy a estos mercaditos japoneses y compro cosas que no están traducidas. Está loco. Sí, pero bueno. ¿Qué conoces? O sea, ¿qué otro idioma tienes? Es que no siento que francés más o menos como que ahí va integrando. Estaba pensando como Italia. Pero no, realmente no. Creo que todo lo traducen al inglés. O al menos todo el contenido que consumo ya alguien lo pasó en su filtro de inglés. En inglés, ya. Sí. Sí, lo de Balayash es lo único que me acordaba así como de... Externo y todo, porque ya otras cosas de cabello son en inglés. A ver, por ejemplo, en tema de cabello. Highlights. O baby lights. Baby luces. Ajá, son como todas las luces del cabello. Los rayitos, ¿no? Los rayitos. El chocoplan. Oh my God, el chocoplan. No me acuerdo cuando estaba de moda eso. ¿A quién se le ocurrió? Hubo un tiempo en que el californiano, ¿no? Sí. California. Sí. ¿Cómo era? California something, ¿no? No sé, había otra cosa. Sí, me acuerdo. O las beach waves, ¿no? Ajá. Les voy a enseñar, se hace un peinado de beach waves. Es como, a ver, te cambiaste dos idiomas y yo soy muy culpable de eso. Pero es este concepto de las ondas playeras. Playeras, sí. Es como si te las hicieran la salicita que está en el mar, en el ambiente. De cabello. Como curly, o sea, cuando quieres, sí. Curly de rizado, ¿no? De rizado, ajá. Sí. Pues es que todo. La palabra slick también viene mucho en productos de belleza. Ajá. Shine. Ajá. Slick sería como liso, pero como pulcro, ¿no? Terminado, ajá. Como pulido, así. Shiny, pues brilloso. Brilloso. Sí, totalmente. La palabra dual también viene tanto en productos de skincare como en productos de cabello. D-U-L-L, pues sería como apagado o sin vida, ¿no? Ajá. Ajá. Como opaco. Como opaco, exacto. Y, o sea, yo sí soy culpable de utilizar muchas cosas. O sea, reviews, reseñas. O sea, pero mucha gente siento que la utiliza así. Voy a dar mi review en lugar de decir, voy a hacer una reseña. Pues sí, puede ser. Pero también porque mucho de lo que hacemos como generadoras de contenido actualmente es porque vemos a otras personas que tienen años haciéndolo y que pues empezamos en inglés a consumirlas, ¿no? Y también swatches. Siento que no puedo, o sea, son swatches. Muestras de color. Es que no es, sí, pero al mismo tiempo muestra de color se me hace. Es que es lo que te digo, que swatch abarca mucho más y quedan muchas cosas como implícitas ya en la palabra. Así dices, muestras de color sobre un brazo para que te des una idea de cómo luce el color o luciría ese tono, ¿no? Exacto, eso es un swatch. Eso es más fácil decir swatch. Más bien, ahí sí te alcanzan los 15 segundos de las stories. Exacto, o del TikTok. También algo que digo mucho es este, must. Es un must. Ah, ya. O, ajá. Y es como, o sea, lo que no, es un imprescindible. Pero no sé por qué no digo imprescindible. Es un must have. Es un must have. Ya sé que dices, get ready with me. Ah, sí, pero lo digo más por el GRD, o sea, en lugar de arreglarte conmigo. Pero en realidad es una frase igual de larga. Ajá. Pero creo que mucha gente lo ubica. O sea, ubica el get ready with me como la abreviatura. Aunque no sepan qué significa, o sea, qué es get ready with me si ven el GRWM, como que ya saben de qué. O sea, voy a arreglar. Como el M-O-T-D, que es Makeup of the Day. Exacto. O Ofni. El Ofni. El Ofni of the Day. Oye, pero ¿sabes qué? Ahorita que estás diciéndole de get ready with me, creo que ya lo tengo muy posicionado contigo. O sea, como que lo asocio con Lilia Cortés. Porque cuando he llegado a poner en algún momento en mi Instagram o en algo, y digo por X o Y razón, get ready with me, que no es una palabra que yo utilice mucho. Después siento que capto que me siento muy tú, ¿sabes? O sea, es como de, eso es lo que diría Lilia, ¿sabes? Porque lo tengo asociado contigo con esta serie como constante que haces de stories y todo ese rollo, ¿no? Ah, qué loco, no le ha pensado. Sí, pero todo esto viene como, pues sí, o sea, de ver a otros creadores. Pero de cuando empezaba y que no había como muchas, o sea, mucho vocabulario en español para nombrar a estas acciones. Que es mucho como el glossy, el shiny, este, el blush. Que, o sea, es rubor, pero pues ya me acostumbré como a decir este tipo de palabras. Ajá, rubor ya no, casi no me sale natural. Las chapitas. Sí, siempre digo blush, ajá, siempre digo blush. ¿Con iluminador? No, iluminador sí, siempre termino diciendo como iluminador. Bronzer. El bronzer, ajá. Sí, es como un bronceador. Un bronceador. No, es como te sale más fácil. O el contour. El contour es completamente un concepto, ¿no? Bueno, el contour es no un producto tal cual, sino una técnica de cómo tú te contorneas el rostro para dar el volumen donde si quieres quitarlo. O el primer. O sea, ¿quién le dice pruebas de eyes? Sí. Yo siempre digo el primer. Y la verdad es que no, o sea, no ubico a alguien también que me haya mandado un mensaje que me pregunte, ¿cuál es tu pruebas de favorita? O sea, es como siempre, ¿tu primer favorito? Recomiéndame un primer, ¿así? Un primer, ajá. Y yo, ¿qué hace? Sí, yo de repente, ¿sabes qué? Utilizo la palabra prebase, pero cuando lo describo por escrito. O sea, es una prebase de larga duración y Ushua, así, totalmente. ¿Sabes con qué palabra recibí hate en algún momento de alguna seguidora? ¿Cuál? Con la palabra shimmer. Chimmer. Chimmer. Porque es una, o sea, si tú le traduzas al español, no es ni nacarado, ni brilloso, ni glitter, ¿sabes? Chimmer es por sí mismo un concepto de un tipo de reflejo y de características que tiene una sombra. Una sombra shimmer. Es como brillosa, ¿no? Sí, pero tiene, o sea, no es brillosa porque tenga glitter grande, ni brillosa porque sea metálica. Es su propio tipo de brillo. Es shimmer. No sé si me entiendan. Chimmery. Pero, ajá, pero una vez la utilicé en unas stories así como, no, y esta sombra me gusta porque es muy shimmer, que no sé qué. Así como de, o sea, como qué nefasta por usar palabras en inglés, ¿no? Y yo, pues, perdón, o sea, no soy purista en el tema del lenguaje, la neta, todo lo contrario. Exacto. Pero sí siento que hoy en día, comparado como hace cinco años o cuatro años o tres años que no estaba con esa constante exposición en este tipo de contenidos de video y todo, creo que he modificado mucho la forma en la que hablo. Y digo muchas menos palabras en inglés que antes. Y me doy cuenta, bueno, ahorita no he ido porque estoy en pandemia, pero cuando voy a Mexicali y veo a mis amigos de allá y estamos platicando, soy siete veces más grosera y siete veces más pocha. Ajá. Así, muy fuerte. Bueno, es que también tú tienes como esto que creciste en frontera, entonces también como que cambiar el idioma, o sea, mezclarlo, siento que también es muchísimo más común que aquí. Y de por sí, o sea, bueno, yo sí siento que mezclo mucho cuando estoy hablando de make-up, cuando estoy hablando, bueno, también es normal, también, o sea, pero no es con la intención, o sea, es como ya normal para mí. Y hay muchas cosas que luego me acuerdo cómo se dicen en inglés y en español, ¿no? O sea, sí es como de, pero sí me entiende, o sea, la gente me entiende, pues, entonces, sí. Sí, con lo de shimmer es con lo que me han dicho, así como de, así. O a veces, ¿sabes qué? También los cuises que pongo los domingos, así como de, this or that, o esto sí, J o nay, o sea, por decirlo. Sí me han preguntado gente, así como de, ¿qué es nay? O sea, como que no lo estoy entendiendo. Ah, ok, ok. Pero es como esta palabra, no como en slang, ¿no? Como en esta, como cuando le dirías a tu amiga, nombre, es como nay, en inglés, como nel, ajá. Y luego también de repente pongo algunos conceptos en inglés, así por escrito, y a veces crea confusión como de, de qué es, ¿no? Pero definitivamente creo que tiene que ver con las referencias de cada persona y también, pues, el acceso que hemos tenido a, incluso como hasta buenos maestros inglés, porque creo que también muchos de los idiomas te lo transmite la persona que te lo está enseñando. O sea, si esta persona es entusiasmada y le encanta y te ayuda y te da técnicas realmente, es como cuando no le entendía mate. Me cambié, me cambié de profesor y le entendí todo y yo, ¡ah! Es el profe. Sí, y una de las razones por las que yo sí, o sea, digo muchos de estos conceptos en inglés es porque realmente, o sea, yo no estudié maquillaje ni nada, no fui a una escuela especial como para la descripción de las, de los acabados y las fórmulas y todo eso. Entonces, muchas de las cosas que yo, este, comparto y eso, pues, son de que yo misma las he visto y normalmente las veo en inglés. Entonces, también, pues, estoy como súper influenciada por esto y cuando hay un concepto, como tú dices, lo del shimmer y cosas así, labial nude, ¿no? Que es muy, muy raro decirle labial desnudo o, o sea, labial color piel también suena muy extraño. Entonces, es como el nude perfecto, ¿no? Y es que nude viene siendo ese concepto dentro del maquillaje, que es más que nada, más que tal cual el color, es como el beneficio que te da, que es un, algo que se te ve muy natural porque pareciera que es tu piel. Ajá. O sea, no es por decirle desnudo realmente, sino es por el efecto que da de que es tu misma naturalidad, ¿no? Y también, por ejemplo, los... ¡Cómo te dejo el mundo de la belleza, eh! ¡Renuncio! Los smokey eyes, ¿no? Ojos ahumados, ¿no? Que siento que, o sea, por ejemplo, a los españoles que no les gusta... Suena carne asada, perdón. A los españoles que no les gusta hablar inglés, ellos, por ejemplo, sí siento que le encuentran la equivalencia a todo. Y nosotros creo que no, o sea, nosotros como que lo mezclamos y ya. Sí, es como, ya, tranquilos, ¿no? No pasa nada, o sea, no se va a morir la lengua española, ni la RAE va a cambiar drásticamente, o sea. Pero hay gente que sí le molesta. O sea, por ejemplo, sí, 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 o sea, sí hay gente que le molesta. ¿Qué otra cosa te iba a decir ahorita que dijiste eso? Me acuerdo de una vez que me contaste de que descubriste, ya no me acuerdo cuál era la palabra, pero descubriste cómo se le decía el spooly en español. Ay, yo no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo, me recientemente. No, ay, lo voy a buscar. Sí. Es este cepillito con el que... El cepillito con el de la ceja. El spooly, así es. Es que era un... Era un nombre muy extraño. Ajá, o sea, como que siento que ese tipo de cosas. Como, por ejemplo, a las esponjas de maquillaje les decimos blenders en general a todas, ¿no? O sea, porque es una esponja que te ayuda a difuminar todo y blend vendría siendo, pues, difuminar, por eso le decimos blender, ¿no? Que es como esta herramienta que te lo hicimos para ello. Y terminamos a todas diciéndoles de esa forma. Otra palabra que sabes que creo que no la traducimos o no es correcto traducirla específicamente de la manera que lo hacemos comúnmente es concealer. Porque concealer no es necesariamente corrector, a pesar de que lo traducimos generalmente así. El corrector vendría a ser todos aquellos pomadas o líquidos o todo lo que utilizamos para corregir el color de nuestro tono de piel, ¿no? No necesariamente la parte de oscuridad de las ojeras. Y el concealer viene, sería como en español, como conciliar, como quitar, como realmente tapar la parte de la ojera, la oscuridad, ¿no? Ajá. Bueno, lo que pasa es que este concepto fue un poco como, o sea, traído a la fama, digamos, esta Bobbi Brown, que ella tiene los que les dice correctores, o sea, correctores, y son los de colores, los correctores verdes y así. Sí, uno verde, morado, amarillo. Y el concealer, que es el que te aporta luminosidad y contrarresta como esta corrección que hiciste en naranja o lo que tú quieras. Ajá. Pero, pues, se adaptó que concealer ya es todo. Sí. Pero, por ejemplo, en inglés se hacen la, o sea, si es un corrector de color, si hacen como la especificación de color corrector. Sí. Y cuando es el concealer que nosotras conocemos como el corrector, se le dice concealer. Ajá. Entonces, en español lo decimos como una sola palabra para ambas cosas. Ajá. Sí, que de ahí viene también, por ejemplo, el tema de las BB Creams y las CC Creams, ¿no? Ajá. Que la CC Cream es Color Correcting Cream. Es una crema que te corrige el color. Y el BB Cream es Beauty Balm, ¿no? Beauty Balm. O sea, bálsamo de belleza. Bálsamo de belleza, que lo que hace es literalmente este efecto de embalsamado que te hace ver la piel más bonita. Que se supone que siempre tiene que tener SPF. Se supone. ¿Una BB Cream? ¿Una BB Cream? Ah, mira, hay muchas que no tienen. Deberían. Pues se supone que ese era el beneficio añadido a una simple base de maquillaje. Se supone, ¿verdad? ¿Quién sabe? Se supone. Bueno, ya ahora hay muchas bases de maquillaje que traen protector solar, ¿no? Sí, o sea, siento que esos conceptos ya se quedaron un poco outdated. Como viejos, ¿no? Este, porque era cuando no existía como tanta oferta de productos. O sea, era o base de maquillaje o nada. Y ahora ya hay muchísimas bases de maquillaje con este acabado como tipo suero, ¿no? Y muchas bases de maquillaje que ya tienen añadido ingredientes de skincare. Y otras que son súper alta cobertura. Y otras muy, muy ligeras. Entonces, como que tener una BB Cream a tener un hidratante con color y SPF, pues es lo mismo. O tener una base de maquillaje con SPF 30 que tenga ácido hielo único, pues prácticamente ya también es como una tipo BB Cream. Oye, y luego recuerdo bien y ya había hasta BB Creams, o sea, como un doble D. ¿Esos qué significaban? Sí, no recuerdo. Pero fue como un boom del abecedario, ¿no? Claro. Entonces. AA Cream. AA podría ser anti-aging, o sea, anti-edad. Anti-aging. Sí, todo lo que diga anti-aging es anti-edad, ¿no? Sí, entonces. Pero sí, como. Y este boom fue, no sé, hace como cinco años. Sí, ya tiene rato. Fue como el 2014-15. Y entonces, este. Pero sí, aquí estoy viendo que. Pero es como el mismo concepto. Ni siquiera dice qué es lo que significa, pero varias y salieron. Daily Dream. Daily Dream. Ve, pura mensada. D-Dick. Pura inventada. Ajá, pura inventada. Pura inventada. O sea, sí. Oye, ¿sabes qué palabra también me cuesta mucho? Así, traducir al español la palabra plump. Plump es como. O sea, como que se te repulpa. O sea, pero es bien difícil decir eso. O sea, como que sientes este efecto de que la hidratación está al flor de piel. Ajá. Y también como que se te rellenan las líneas de expresión. Y sientes mucha firmeza. Entonces, sientes como esa piel de bebé que está como súper juguesita. Sí, plumpy. Y apretadita. O apretadita. Estrecha. No sé cómo decirlo. Ese efecto plumpy. Que es como. Es difícil decirlo porque lo dices tú. Es como si tuvieras más volumen. Y dices, pues yo no quiero más volumen en la cara, ¿no? O sea. Sí, no me quiero ver hinchada. O dices tú. Conotación negativa en nuestra cultura. Y cuando lo decimos de que te da un efecto plumpy. Es como que la piel se ve sana. Y se ve rellena. Pero bien. Sí. No sé. Sí. Es que hay. Por ejemplo. O sea, de rechoncho. Se me hace más como chubby. Ajá. Pero también es plumpy. Pero chubby es como gordita. Ajá. O gordito. Oye. Pero me di cuenta y analicé esto de plumpy. Cuando nos tocó el lanzamiento de las plumpy shots de Aon. Que era como de, ¿cómo le dices a la gente? Como le dio rechonchito. Ajá. Y por eso ellos optaron por hacer este claim. Ajá. O sea, ¿cómo es claim en...? Eh. Guau. Qué fuerte la cantidad de palabras. Es hacer... Pues... Tu statement. Es la que era... Afirmación. Sí. Ajá. Esa es mi claim. O como un mensaje que tú afirmas que tu producto tiene beneficio, ¿no? Que ellos decían que tenías piel de bebé, ¿no? En inglés decían baby skin. Porque justo los bebés tienen este tipo de característica plumpy, ¿no? Que los cachetes están todos regordetes y se ven súper saludables. Exacto. Ay, te los quieres comer. Sí, qué difícil, qué difícil encontrar la equivalencia. Porque sí, o sea, justo como mencionabas, el plump es un concepto. El concepto, no nada más es el rechoncho, sino es como el concepto de esa piel sana, jugosa, luminosa, como efecto relleno. Sí, o sea, es más que solamente plump. Sí, exacto. Más que rechoncho. Oye, sí, sí, muchas palabras, muchas palabras. ¿Encontraste cómo se llama Spoolie? No, no puede ser. Es que no me acuerdo ni en dónde lo vi. Y cuando lo busco, o sea, decir, le pongo Spoolie en español, me aparece carrete. Pero no es eso. No me acuerdo. Sí, no, a mí me lo corrige a suplais. No, bueno. ¿Qué otra cosa? Bueno, cuando vean, por ejemplo, en un producto de Skincare, la palabra cleanser, quiere decir que es un limpiador. Viene de la palabra clean, que significa limpio, ¿no? También esa parte de clean beauty, por ejemplo, que ya lo hablamos en otro episodio, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Es el de los ingredientes tóxicos o que te hacen daño, ¿no? Una cosa así se llama. Clean beauty viene de belleza limpia, ¿no? O sea, y se refiere como a ingredientes que pues no te hacen daño. Pero realmente podrían estar limpias las cosas que no te hacen daño, ¿no? Pero el concepto de clean beauty, o sea, literal, es como lo que seguimos diciendo. O sea, no es como que tu producto esté limpio, limpio de que lo hayas limpiado, ¿no? De que el envase esté limpio, sino es este concepto que engloba a las marcas que utilizan ingredientes sustentables y hechos de manera ética, pero también aquellos que no tienen parabenos y siliconas y todo este tipo de ingredientes que se supone que hacen daño a la piel. Y también de aquí viene como el término cruelty free, ¿no? Que le ponen el conejito y todo eso, que sería que no hacen tests en animales. Bueno, y tests, pruebas. Sí, tests, pruebas, exactamente. Cruelty free, ¿no? Sin crueldad animal. Sin crueldad, libre de crueldad de mar. Ajá, también si ven fragrance free, sin fragancia, paraben free, sin parabenos. Sin parabenos. Free, sin, o gratis. O libre. Sí, o gratis. Si ven free, puede ser que significa gratis. También, por ejemplo, los acabados. Por ejemplo, el acabado dewey. Ajá, ese se me hace muy difícil de explicar. Pues, luminoso, pero, pero, yo, o sea, no es como tan, o sea, sí luminoso, pero a mí es como mojado. Es como luminoso húmedo, ¿no? Ajá, como luminoso húmedo. Moist. Sí, mojado. Pero no te estás corriendo, pues. O sea, es como que está sudadita, pero en algún sentido. O sea, en algún sentido. Está sudadita, exacto. Pero controlado. Este piso está tomando un camino muy raro. Pero, por ejemplo, no lo tuvimos tan difícil con la palabra mate. Porque mate se pasó de doble T a la T, a un T nomás en español, ¿no? O matifying, que es matificador, ¿no? Tal cual. ¿Qué otra cosa? Pues así, o sea, por ejemplo, algo que también a mí me costaba escribir era como el white cast que dejan los... Protector solares. Que dejan los protectores solares. Y es, o sea, lo que se dice en español es como el efecto mimo, pero al final no es white cast. O sea, es algo que ayuda a describir, pero... Esta película blanca de color que te deja en la piel. Exacto. Sí, es difícil, es difícil. Suena hasta más pretencioso decirlo en español, ¿sabes? Es una película blanca que te deja en la piel. Exacto. Y podría provocar que en las fotos luzcas con una apariencia de fantasmita. Exacto. Sí, o sea, sí. A veces sí me cuesta, y te digo que a veces, muchas veces, pienso las cosas más primero en inglés y luego no me acuerdo cómo se dice en español. Otra palabra a mí me acuerdo de flaky. ¿Flaky? Flaky. Esta palabra me la dijo por primera ocasión una seguidora, que después me di cuenta que es una persona que sí conozco de Mexicali, y ella me escribió, me preguntó acerca de una máscara de pestañas que había puesto. Me dijo, oye, pero ¿no está flaky? Y yo pensé que se había equivocado y había escrito otra cosa y le contesté no sé qué cosa. Me dijo, no, 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 pero me refiero a que si se va quebrando la fórmula y te deja todo el contorno de los ojos, todo lleno de flakes, o de ojuelas, o de puntitos negros, básicamente, de la máscara, ¿no? Y yo, ah. Pero es que, ¿cómo dices flaky? O sea, desmoronando. Sí, o sea, exacto, que la fórmula. O sea, el concepto es que la fórmula se desmorone y deje como basuritas, ¿no? Así. Sí, exacto. Pero está más fácil de aquí. Sí, 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 sí. O esto de cakey, que la base te queda cakey, es como pastelosa, porque es una plasta como de masa. Es como masuda. Que sí, que la base te quede masuda. Como cakey. Sí, que no quede cakey. O no se, ajá. O no se craquela. O que la base se te hace cracks. It cracks. O it breaks. Sería como, no se te craquela. Pero es que no es lo mismo cakey que craquelada. Ah, no, es otra cosa completamente diferente. De hecho, es lo opuesto, ¿no? Que se te craquele y es que está, o sea, que no tiene suficiente adherencia en sí misma y que se quiebra. Sí, es muy, es muy difícil. Es muy difícil este mundo de la belleza. Y se me era muy difícil tratar de decir todo en español. Siento que no encontraría la definición o me tardaría horas. O sea, tratando de explicar dewey, es como, es como cuando estás sudada, pero bien, o sea. Pero no está mal, ¿eh? Pero no está mal, exacto. Sí, exacto. Sí, porque también radiante es como esta posible palabra que puedes utilizar. O sea, pero luego la gente lo confunde con que ves un brillo de piel grasa, ¿no? Que vas a estar como foco ahí todo el tiempo. Ajá, exacto. Y no. Sí. No, pero si ustedes conocen más palabras o han escuchado alguna palabra últimamente que no sepan, pueden escribirnos en nuestro Instagram y pues la investigamos. Sí, porque en ese momento ya no se me ocurre que otra. Pues es que muchas cosas, pero siento que las decimos tan comúnmente. Yo sí peco de esto, de que siento que mucha gente las entiende y luego cuando me envía mensajes de que es que, ¿qué dijiste? O sea, es cuando reflexiono un poco y digo, no, o sea, tengo que tratar de describir mejor las cosas lo más que pueda en español. Incluso la palabra podcast, ¿eh? Porque la P.O.D. de podcast significa play on demand, o sea, de reprodúcelo bajo demanda. Y luego la palabra cast creo que es como esta palabra que se utiliza como en broadcast o en cualquier otro tipo de dinámica que es transmisión, ¿no? O sea, que viene de este concepto de transmitir. O sea, en el podcast estamos transmitiendo bajo demanda para que alguien lo pueda reproducir. O sea, sí tendríamos que decir. Bienvenidos a nuestro programa bajo demanda. De reproducción bajo demanda que está siendo transmitido en este momento por Spotify. En el podcast. En español le dicen podcast también. Podcast. Sí. Sí. O los posts del blog. Pues es que es todo. O sea, también Instagram. O sea, es como el gram de Insta. Instantáneo. Ajá, o sea, sí. Sí, son muchas cosas. Muchas, muchas cosas. No es nuestra culpa. No es nuestra culpa. Viorigas. Chicas de la belleza. Fíjate que la Mamiringa tuvo buena idea, ¿eh? Sí, muchas gracias Mamiringa. Nos inspiró para este episodio. Y pues, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos, por ahí, haberles dado algunas ideas y la justificación del Beauty Girls. Pero, este, no olviden que tenemos nuestro Instagram. Es arroba beautygirlspodcast. Por ahí nos pueden mandar sus solicitudes para nuevos episodios. Nos encanta que nos compartan screenshots o capturas de pantalla de cuando están escuchando este episodio. De verdad, nos gusta mucho tener comunidad con ustedes. Y pues, por ahí las esperamos. Sí, todos los screenshots que nos compartan les vamos a repost en nuestro Instagram, en nuestro podcast. O sea, totalmente. Bueno, ya, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Beauty Girls O sea, totalmente. O sea, totalmente. O sea, totalmente. O sea, totalmente. O sea, totalmente.